Aún no se ha aprobado la ley de cadena perpetua en Nicaragua, sino que apenas se cumplió una fase del procedimiento, explica el constitucionalista Gabriel Álvarez. Lo que ocurrió hoy en sentido estricto no es propiamente la aprobación de la reforma constitucional, sino solamente la aprobación de una fase de este procedimiento de reforma parcial constitucional, que es precisamente el de la primera legislatura. Por lo tanto, quedaría pendiente aprobarlo en segunda legislatura, la cual iniciaría el próximo 10 de enero del año 2021, y ahí sí, una vez que se apruebe en segunda legislatura, ahí sí quedaría solamente pendiente de publicación, de promulgación de publicación, porque las reformas constitucionales no se sancionan por parte del presidente de la República. Ese sería el procedimiento, Marco. En fin, yo creo que a veces, pues de una manera, tal vez por la costumbre, se habla de que hoy se aprobó la reforma que permitirá incorporar la cadena de prisión perpetua por algunos delitos. Y repito, pues lo más importante para mí en este momento es subrayar que eso no ha sido aprobado. Señala que además de la reforma parcial al artículo 37, se debería modificar el artículo 39, por estar estrechamente vinculados a la materia penal. Debía haberse reformado como mínimo tres artículos constitucionales. El que se reformó, que explícitamente excluía esa posibilidad y ahora se aceptará de manera excepcional, según el tenor literal de la iniciativa de reforma constitucional. Pero también hay dos artículos. Uno de ellos se refiere a la proscripción de penas y tratos crueles y otros conceptos similares. Pero creo que ese de tratos crueles, de penas crueles, podría ser suficiente fundamento constitucional para impugnar una posterior ley ordinaria que establezca la pena a perpetuidad. Sin embargo, todavía de manera más explícita, existe el artículo al que usted hacía referencia, Marco, que es el que señala la finalidad humanitaria, digamos, del sistema penitenciario y su propósito de lograr la reintegración social de los reos. Yo creo que efectivamente es bastante sólida la opinión de que una condena de prisión perpetua estaría imposibilitando una finalidad constitucional de reintegración social del reo en el sistema nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.